Sarmiento va con lo último que le queda a buscar el triunfo en los minutos finales. Sigue manejando la pelota fuera del área. Va el envío al área. La metió en su propio arco increíble. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desazón debe tener el técnico! Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta manera. ¡Gracias! Gracias por ver el video